En septiembre por ISAT, I love you Philip Morris, Jim Carrey, Ewan McGregor y un amor que sale del closet para convertirse en la película isatera del mes. Primer plano ISAT especial documentales, a tomar nota de Máquina de Sueños, La Chica del Sur, Nostalgia de la Luz y Politin Paradise. Como siempre, Cortos ISAT, este mes una temática super gay, Cortos It's So Gay y finalmente un especial del novio, el esposo o el amante que quisieran tener todas las mujeres. En ISAT estás en una relación con Ryan Gosling. Sí, chicas. Sí, chicos. Todo en septiembre. Todo por ISAT.